Hola, soy Maite del Castillo. Quiero compartirte esta gran experiencia que es el ayuno del sirope de savia. Es una maravilla. Me hizo sentir, la vez pasada que lo hice, me hizo sentir expandida en todos mis sentidos, mis emociones. Aquí la sentí en privilegio. Mi cuerpo se benefició muchísimo en algunas cosas que no estaban tan bien. Mi piel se nutrió, mi alma, mi cuerpo, mi visión, mis oídos. Todo fue maravilloso. Por eso ahora este viernes, con mi querida Miss Marta Sánchez Navarro, lo reinicio porque estoy segura me voy a sentir espectacular como la vez anterior. Te lo recomiendo y si me estás escuchando es que es para ti. Gracias. 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 Gracias.